Buenos días, venga chicas, os vais a hablar de un tema muy importante que es la contaminación. ¿Qué pesas esto? ¿Siempre hablo de algo? Ya, aquí hay objetos, ¿dónde tienes? Esto no importa nada. Os dije que vamos a hacer el proyecto de reciclaje, para ello vamos a bajar y recogeremos basura. ¡Vamos chicos! Muy bien, chicas. ¡Chicas, chicas, venid! ¿Qué pasa? Mirad esto, esta zona se supone que son los de plástico, pero la gente tiene lo que debe a ganar. Yo ayer en la tele vi que una botella de plástico tarda en descomponerse unos 400 años, y una pila a 1000. Sí, es verdad, estamos llegando a un punto tan alto de plástico que hasta los bebés al nacer tienen un pequeño porcentaje de plástico en su sangre. Yo le dije que en 1860 se crean plástico que desde entonces hay plástico sin descomponer. Sí, es verdad, pero nos damos demasiada cuenta de que hay plástico en el mar, pero no nos fijamos en otros lugares, como por ejemplo en los desiertos. El aire se lo lleva hasta los desiertos y ahí nadie lo puede ver ni lo recoger. El plástico es muy fácil, se puede gustar de nosotros y nosotros también. El plástico es nuestro enemigo, y si todos ponemos de nuestra parte podremos derrotarlo. Tú, pones tu gorranito de arena.